El arte se consume, se degusta. He aquí como hacer una mejor digestión del arte. Por lo general, la gente ve el arte. Después la ficha. Lo mejor es comenzar con la ficha. Ver quién hace la obra y qué quiere decir. Así, después apreciar con mayor profundidad la pieza. Lo que nos lleva al segundo punto. Comienza por preguntarle a la obra que tengas delante. ¿Por qué estás aquí, no en otro museo? ¿Te hicieron para este museo o te trasladaron aquí? ¿Qué tal? Yo soy el Guernica de Picasso. Fui un encargo del bando republicano durante la Guerra Civil Española. Viajé por toda Europa sirviendo de fondo para conferencias de político. ¿Quién te mandó a ser? ¿Un papá? ¿Un rey? ¿Fuiste un regalo? ¿Qué tal fue Juan de Pareja, un esclavo de Velázquez? Él decidió pintarme a mí en forma de práctica al retrato que le haría Inocencio X. Siempre es bueno compartir opiniones e iniciar debate. ¿Y qué te parece? Confirma la tragedia existencial. La soledad. El tedio. El buen arte no solo debe de impactarte, sino también quedarse grabado en tu memoria. La manera más sencilla de permitir este acercamiento artístico es estableciendo un vínculo con la obra. Es muy probable que al salir veas una enciclopedia del arte o a la biografía de un artista de tu gusto. Llévatelo y es seguro que tu siguiente visita será plena. ¡Gracias!